wow ya mejor me voy hola mi gente de facebook instagram y de los youtubers estamos aquí en el minnehaha park déjenme les enseño de volón ping pong tanto lado bueno como lado malo ok no se despeguen de acá empezamos el descenso miren nomás para allá abajo seguimos descendiendo ya casi llegamos allá abajo cheque mi gente esta es una de las maravillas que les estaba diciendo simplemente hermoso miren nomás vamos a hacerle una acercadita para allá para que tengan una idea que chingón se mira chequense eso hola mi gente dejen les cuento algo de volón esta cascada en tiempo de invierno se congela si ustedes gustan y quieren que haya una segunda parte de este lugar cuando está congelado nomás pongan los comentarios y yo con gusto vengo ok vamos a darle una caminada para que tengan una mejor idea de las cosas que hay por acá y como pueden ver mi gente este lugar está lleno de aventuras vamos a echarle un vistazo allá arriba a ver si podemos subir pan comido esta cosa otra panorama otro panorama chingón desde este punto esta altura bueno bueno mi gente ahí dice que no puedo no pasar para allá pero por ustedes lo voy a hacer vamos a vamos a ver la razón por la cual no dejan entrar para acá no creo que sea esa la razón por la cual no dejan pasar ahí viene gente eso no hay ningún problema y si escuchan gritar un niño por allá quejándose será la llorona mi gente se acuerdan que les dije que les iba a enseñar el lado oscuro de este lugar miren dejen les enseño más allá arriba que es un puente chingonzote vamos a ver qué encontramos deje les digo algo algo de volón es que hay olor a zorrillo pero sinceramente ese olor no creo que venga pero que no encuentre yo de esos malandros por aquí miren raza puro arte qué vista chingona bueno la hice de regreso para abajo lo bueno que no encontré a nadie porque no traje mota ya en caso de sobor no sean mal pensados y aquí es el llegamos a la parte final de lo que no dejaban entrar vamos a seguir un poquito para allá arriba como pueden ver está empinadito vamos a darle un vistazo como se mira desde allá ya mérito ya mérito bueno mi raza llegué hasta acá arriba el problema el problema va a ser bajar creo que vinieron al rescate por mí chula chula para que tengan una idea de lo chingón que está por acá es una maravilla y por aquí hay ruido mi espalda dejen les enseño de volón es una señorita ardilla allá va en el tronco ya no se mira como pueden ver ahorita está un poquito peligroso porque hay mucha humedad en este lado la gente batalla como pueden ver solamente estamos en un lado del río más del otro lado hay otro camino hay dos caminos no sé cuál elegir pero mejor no vamos por acá a ver que no sale por aquí mucha gente caminando por acá otro dato chingón de aquí es de que el minnehaha park el agua del río oeste termina en el río misisipí eso vamos a verlo antes de llegar al río misisipí ya saben lo que cuenta la leyenda va a haber un tronco tirado así hasta allá y si no lo cruzaste no llegaste hasta acá empecemos con esto y este ya saben no lo hagan en casa digo va porque no tendrían un árbol de este tamaño en su casa va pero no se lo recomiendo si llegan para acá no no sé no se vale hacer esto esto nada más es para gente como yo que no le tiene miedo a nada ok ustedes elijan el de allá o el de allá ya sé ustedes van a elegir ese vamos por acá esto está antes de que siga yo caminando chequen allá abajo que chulada de río y por allá están unas rucas que me van a ver cuando me parta la jefa vamos a seguirlo aquí tan tan taran miren nomás allá está el río misisipí pero para llegar allá tengo que salir de acá so aguanteme las carnacuas esta es la parte esta es la parte más difícil porque está delgadita y las patitas de andar subiendo y bajando por esos lados ya me tiemblan so ahí les voy llegué miren nomás mi gente chulada de lugar chulada chulada y por allá por allá hay gente en su bote miren nomás eso sí disfrutan de la buena vida vamos a seguir mirando por otro lado hasta aquí mismo un dato curioso de acá es de que ahorita en esta temporada con donde ya no llueve mucho es posible andar aquí junto al río en otras temporadas créeme que no se quisieran ni acercar acá pero dejen les enseño más porque está comadres voy a tratar de hacer esto lo más calmado que se pueda allá al fondo es todo una presa chequen el tamaño de la presa todo lo blanco que se mira que se mira por allá es el agua cayendo chingón chingón y si llegaron hasta acá hasta donde desemboca junto al río misisipí y no vienen a este lugar que está chingón no llegaron hasta acá tampoco miren tienen tienen este tantos jeroglíficos que no sabría donde donde poner el mío pero vamos a hacer cheating ven se se quita rápido alguien se va a encabronar conmigo vamos a ponerle no no se ve no la dejamos así pero chequen chingón vénganse para acá y pongan su nombrecito ok raza tengo que llegar al otro lado allá lo cual está papa dicen no mires hacia abajo wey ya no mires hacia abajo estoy mirando hacia abajo wow y miren nomás este les dije que había bajo mundo me voy a acercar tantito a este jale y la verdad el aire que sale de aquí está tan frío tan fresco y a la vez está adentro tan oscuro miren nomás wow ya mejor me voy bueno mi raza llegamos al final de este video espero les haya gustado porque está chingón este lugar especialmente en este tiempo porque el río está abajo eso no hay ningún peligro espero que les haya gustado como les digo denle un pinche like chingonzote y si se pueden suscribir estaría con madres ok ok y